¡Bienvenidos a otra reacción más! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Soy su amigo Elton Joel. Bienvenidos a otra reacción más aquí en Incorrecto en Reacción. Muchas gracias por apoyar mi canal, por darle me gusta y reproducir mis videos. Vamos a otro más. Este me lo han recomendado bastante es... Caro Pardiaco. ¿De qué se trata esto de Caro Pardiaco? Vamos a ver, dice que está muy chistoso, que está muy gracioso. Por favor, acompáñenme a esta reacción, no sin antes darle me gusta al video, o sea, darle like, compártelo en tus redes si se puede y, por supuesto, suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal, te puedes hacer miembro también dándole clic al botón unirse y con tu insignia reacciona a lo que tú me pidas inmediatamente. Además, por favor, síganme mandando los MD. Al final de este video voy a leer los MD que me han enviado para saludarme. Quedé que iba a enviar MDs a los que me han enviado saludos y lo voy a leer al final. Así que quédense y vamos a empezar con esta reacción de Caro Pardiaco. Vamos a ver de qué se trata esto. Respuestas para todas las preguntas. Hablemos sin saber. Hay ciertas etapas en la vida que son altamente controversiales debido a las partes que se encuentran en juego en la misma. ¿A qué hora viniste? ¡A qué hora viniste! ¡A qué hora! ¡Te trajo un tipo con barba! ¿Qué te crees que no la viste? Y eso es que... ¿Y esa colación de qué vino? Yo nos damos cita en este recinto con un personaje de la talla de Miguel Grana. ¿Algún consejo a la juventud? El Colorado sigue ahí. O sea, esto... Tengo entendido que esto ya es post Natalia Natalia. O sea, ya no estaba Natalia Natalia. Pero aquí sigue el Colorado, ¿eh? Matrix, perito de peritos. Matrix. KK007. En la foto del viaje de egresados, fui el único que salió con los ojos cerrados. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué mierda me importa? La risa de ella. Y vas aquí en Sino para tratar este tema de la adolescencia. Que permítame presentarla como la señorita Caro Pardiaco. A ver, a ver, a ver. Esta, o bueno, este, porque es un hombre. Ya lo vi en un clip. O sea, ya en una de las... Creo que fue el video 3 o el 2. La tercera parte o segunda parte de las mejores tentadas de Yayo. Creo que sale ella, ¿no? Bueno, él. Caro Pardiaco. Y justamente, ¿no? Hablábamos de esa etapa tan difícil, tanto para el joven como para los padres, que es la adolescencia. Estamos en una época donde es mejor ser adolescente. Era más linda la época nuestra, cuando éramos adolescentes nosotros. ¿Cómo es este tema tan carajinado, no? Siempre es la misma. La adolescencia siempre es la misma. Siempre es la misma. Siempre es la misma. Adolece. Primero porque al niño se le está yendo la polerita para atrás. La polerita. Y cuando sos grande también seguís, porque se te está cayendo. Lo que era pequeñito ahora se te está cayendo. Ahora lo que eres más grande. ¿Qué adolecemos? Disfrutemos. Vivamos. Dale para adelante. Dale bomba. Dale masa. Masa y masa. No le demos tanta importancia a la adolescencia. Pero peor es la vejez. Cuando la quedás ahí con el bastón. Que le estén. Que esto. Que la asiática. Eso es adolecer. Que la vejez se te viene. Que se te viene y que empiezan a caer los indios. Uno acá. Cae uno allá. Y se te viene. La pálida dama. Esa es la verdad. Adolescencia. Está mal conceptuado la adolescencia en la juventud. Tendría que ser en la senectud la adolescencia. Que adolece de todo. Que no está ahí. Ahí no está tu vieja. No están tus tíos. Bueno. Yo sé que este es un sketch humor. Pero dentro de lo que cabe tiene algo de razón. O sea. Nos quejamos cuando en mejor estado físico estamos. Como de adolescentes. Los extrañados ya los vas a ir a ver. Concepto tan rico que introduce. ¿No? Sí. Por ejemplo. Yo lo que siento es que. Por ejemplo. Los adolescentes son siempre adolescentes. Pero lo que cambian también son los referentes. O sea. Tipo. Bueno. Si se me permite. Abro comillas. Y digo referentes. Como yo. Cierro comillas. Porque yo por ejemplo. También digo. En las redes sociales. Y qué sé yo. Siento que puedo manejar. Dice a las diferentes generaciones. O sea. O sea. Yayo. No le da risa a lo que dice. Como a mí. Me está dando risa como habla. Los gestos que hace. El tipo. El tipo. El acento que tiene. El colorado también. Pero. Depende qué referente tengas. ¿Entendés? O sea. Puede ser que tengas referentes. Tipo desde acá. O referentes norteamericanos. Como yo. Por ejemplo. Que obviamente. Siempre hay que mirar para arriba. No sé. Miley Cyrus. Que sé yo. Saurus. O diferentes tipos de referentes. O sea. Justin Timberlake. Como Justin Bieber. Tiene muchos referentes afuera. A nivel internacional. Más que nacional. Mira. Está llorando. O sea. Acá en general. No hay. Está llorando el yayo. Porque este es un país de bananero. Digamos. No hay buenos referentes. Son todos los de afuera. Bueno. A veces puede ser de Europa. Pero en general. Son los Estados Unidos. Son los. Ellos son el país de la libertad. Y son. Saben muchísimo. Y también quiero la paz mundial. El tema de la adolescencia. Fue abordado por diferentes especialistas. En particular. A aquellos que venden jabones. Para el acné juvenil. Usted sabe que. Existe. Cuando empieza la edad del pavo. Se producen cambios. Hormonales. Que a los muchachos. Cuando. Le salen pelos. En la palma de la mano. Y eso. ¿Por qué? Y le salen pelos. En la palma de la mano. Porque justamente. Tienen. Esos granitos. Que le salen en la cara. Y para eso existen. Esos jabones. Con los que se lavan la cara. Se le van los granitos. Y entonces después. Se pueden depilar la palma de la mano. No sé si usted no me entiende. Después se lo puedo explicar por email. Acá no me voy a explayar mucho más. Gracias. No entendí ni madres. Muchas veces se camuflan. Es como un adolescente muy camaleónico. A la hora de. Justamente por ahí. Ven que un referente. Como decía Caro. Le saca una foto a un café. Y sube la foto con un café. Que tiene su nombre. Cosas que por ejemplo. Ahora todas las adolescentes hacen. Por ejemplo ven. No sé. Por ejemplo acá Lu Rivero. Con el pelo. Las raíces largas. Cosas que antes no se hacían. Y ahora de acá para abajo amarillo. Y eso lo toman. Nunca vas a ver una adolescente de jogging. Y chancletas. Tratando de averiguar su propio camino. Siempre se están copiando de algo. El problema está en lo que les ofrecemos. Para que se copien. Oye. Tiene razón el colorado ahí. ¿Cierto? Ahora el caso de Caro. Discúlpame que no me quiero meter mucho en tu vida privada. Pero para entenderte un poquito más. Venís de una clase pudiente. Papá. Papá. ¿Qué hace por ejemplo? Sí. Papá tiene un montón de empresas. Con un montón de empleados. Obvio que es mi jefe. Digamos también en algún punto de familia. Y también es mi referente. Y bueno. Tiene un montón de. La tarde o día por ejemplo. Me dijeron. Uno de los empleados. Estábamos comiendo con papá. Y con toda la familia. Y yo a mis hermanas. Que son súper lindas. Así como yo. Y un chabón tipo dice. Que se yo. No, 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 que se yo. Que uno de los empleados. Había querido pedir el día del trabajo. El día del trabajador. Algo así. Tipo. Como que un día no trabajan. O sea. ¿Qué onda tipo? Pará. ¿Qué onda? Hello. No, entonces bueno. Sí. Somos así pudientes. ¿Qué sé yo? Somos de ZN. Son la norte. La risa. Y digamos que. ¿Qué costumbres hay entre tu grupo de amigas? Este ya lo vi. Este fue parte de la sentada. Si hacemos selfies, por ejemplo. Siempre tipo noche selfies. O salimos a bailar. Tomamos alcohol. ¿Qué sé yo? Algunas puantes. Tipo. Pará. Y no sé eso. ¿Qué sé yo? No sé. Nos divertimos. Vamos al swimming pool. O no sé. Diferentes cosas súper divertidas. Y siempre con selfies. Y las subimos a las redes sociales. Y en algún punto podemos modificar el pensamiento del mundo. A cada vez de Twitter. Esa risa es que hasta la boca la tiene chueca. Hasta la boca la tiene chueca. Y ya yo. Es que ya con oírlo hablar. Me sacaron pardiacos. Y las adolescentes podemos hacer muchas cosas también. ¿Se puede definir como una adolescente multifacética? Sí, tal cual. Multitasking. 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 Managereo tres bares. Ah. Sí. Forra. Con H al final. Forra. Eh, bibliotec. Que es todo tipo, todo forrado con libros. O con los lomos de los libros. O sea, no está el libro. Son solo los forros. Y pertenencia. Con H también al final. ¿Por qué habla así? Con H al final. Y pertenencia, bueno, obviamente te da pertenencia estar ahí. Ay, güey. Y nada, los tragos son muy caros. Hacemos baby Jesus, alquilis de fresa, bocha de alquilis de diferentes colores, qué sé yo. No sé si, digo, qué onda, qué onda le diste al boliche pertenencia, por ejemplo. Es todo súper, nada, o sea, paredes tipo sin pintar, nada, qué sé yo, pero los tragos re caros, entonces es re pertenencia. Los tragos re caros. Ajá, y nada, ir ahí como que pertenecés, a partir de estar ahí, ¿entendés? Ahora, para redondear esto, ¿algún consejo por parte de Caro a lo que es la adolescencia? Yo siento, por ejemplo, que la Second Life, o sea, Twitter, Facebook, ya sea Tumblr, los Hipstergram, se está convirtiendo en la First Life. O sea, tener en cuenta, tener con cuidado, o sea, si hacemos una selfie, bueno, lo hacemos, pero con cuidado, tipo, no todo el tiempo, o sea, no lo que pasa, porque es tipo, bueno, si no estaba en Twitter, no es real, si no estaba en Facebook, no se, o sea, pará, tipo, hay una vida real también. Ojo, que la Second Life no se convierta en la First Life, ese es mi consejo para todas las adolescentes. Oye, aquí sí, buen consejo de Caro Pardiasco, ¿eh? Porque cuánta gente no se desvive por estarse tomando fotos, subirlas a las redes para aparentar algo, o para buscar la aprobación de terceros que a lo mejor ni conocen en su vida, pero pues aparentar a una vida que mira qué exitoso es, y de repente esa segunda vida que quieres darle impresión a los demás, de repente se convierte en tu primera vida y luego das con el traste la realidad cuando, bueno, sabes que pues no es tan perfecta como lo pones en redes sociales. que tienes que jalar, tienes que trabajar, tienes deudas, y muchas veces esas fotos donde fuiste a lugares de lujo, o a lugares guayes porque o ahorraste, o te endeudaste, o te lo invitaron. Bien, amigo, no sé si a alguien le quedó algo más por decir. Cerramos acá. Bien, esta ha sido otra entrega de Hablemos sin Saber, y hemos sido guiados por esta adolescente, que se llama Caro Pardíaco. Caro Pardíaco. Muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo. Oye, qué buenísimo esto, ¿eh? ¿Habrá más de Caro Pardíaco? ¿Habrá más de Caro Pardíaco? Digo, también está divertida, ¿eh? Esta versión de Hablemos sin Saber más moderna, ¿no? Pero, bueno, yo me quedo con las anteriores, ¿no? Con el mismo Yayo, con distintas personalidades, de ahí me peluca y todo. Pero estaba Natalia Natalia, estaba el Colorado, güey. Estaba divertido, divertido. Vamos, procedemos a ver qué mensaje me enviaron por Twitter. Para saludarlos a ustedes, amigos suscriptores. El docente me envió un mensaje, me dice, un saludo, me encanta tu reacción. Tienes que reaccionar a Cámara Oculta Infraganti con Luciana Salazar. Te vas a morir de risa. Anotado, muchas gracias por la recomendación de Cámara Oculta Infraganti con Luciana Salazar. Y, bueno, recuerden, mi Twitter es eltonjoel91. Ahí me pueden enviar todos los MD que quieran, saludos, comentarios, qué recomendaciones. Y yo lo estaré leyendo al final de cada video. De nuevo, muchas gracias por apoyar mi canal. Suscríbete, dale like al video. Y me despido de ustedes desde México, su amigo Elton Joel, con la única Copa FIFA que tendrá México en su vida. Hasta la próxima.